La Cámara de Senadores devolvió a la Cámara Baja el proyecto de Ley 036-2023-2024, que aprueba 19 contratos mineros entre la Autoridad Juridiccional Administrativa Minera, la AJAM de La Paz, y cooperativistas auríferas, con el argumento de que venció el plazo de 90 días para su tratamiento. La determinación fue asumida por la mayoría absoluta con la aprobación de una resolución camaral propuesta por la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, con apoyo de sus colegas del Movimiento al Socialismo, de Bloque Vista. Los senadores del MAS, de la Larcista, manifestaron su rechazo a la decisión y exigieron que la norma sea tratada y remitida a la Comisión de Economía. Pese a los reclamos, 19 senadores avalaron la resolución camaral y el proyecto fue devuelto. Tomando en cuenta que la reposición del proyecto de ley fue el 15 de noviembre del 2023 y el cómputo inicia el 16 de noviembre del 2023, el plazo de 90 días se cumplió el pasado 27 de marzo del 2024, encontrándose la Cámara Revisora fuera de plazo para su tratamiento legislativo dispuesto por la ley especial, es lo que se lee en la resolución camaral.